y qué le pasó niñeco y esa ronquera que usted tiene hoy seriedad seriedad y no tengo que estar ronco porque estoy trabajando mucho en estos días estoy hablando bajito así si me notas así como bajito de sal es porque estoy ahorrando vos bueno pues yo hice cargarismo con guatapaná miel de abeja y agua de sal y todo el peor que usted que está malo también yo no sé cómo que vamos a hacer la primera parejita que viene desde los ríos esta parejita se trata de los matos estoy aquí con manuel es tu nombre manuel me dicen que manuel manuel y tu esposa cómo se llama vanessa vanessa donde conociste a vanessa manuel en el metro no conocimos en la estación del metro en cual una denuncia como que va a hablar de que están abusando de él en el barrio no lo conocimos en la estación del metro en la nuña de cáceres de cáceres de ahí pero dimos los teléfonos pero qué pasó porque en el metro van mil no miramos nos caímos bien y vaina me gustó me gustó la mujer y me gustó con ella pero espérate la conociste en el método y el que te dijo como te vio no se quedó mirándome y luego me pidió el whatsapp y se lo dice porque le diste el whatsapp así como con esa facilidad me gustó él te gustó cuando lo viste pero para los gustos los colores el templo de verdad que mujeres desesperadas no desesperado a mí lo que me resulta extraño que le diera el whatsapp de una vez bueno ahí mismo mirando y no se hubo química y me pide el whatsapp y física dame el número con el whatsapp que fue lo primero que hiciste no le pregunté que tenía pareja me dijo que no concurrimos empezamos a hablar y que otra cosa averiguaste por whatsapp no da que logramos la invité y un día y fuimos al cine si ya al cabo de cuántos no como 15 días 15 días agua sapeando todos los días yo enamorándola y viceversa y haciendo una pregunta preguntando mi vida yo de la de ella y hasta que al final estamos aquí al final estamos aquí al final estamos aquí claro que están aquí porque son parejas pero hay que saber cómo fue que llegaron cuántos le mandó cuántas cuantos cuántas fotos le llegó a mandar antes de cuántas le manda foto mía mucha mucha siempre está la foto de trabajo iván y como tú te que está haciendo que la mujer nunca cree en uno entonces no le manda su foto trabajando le manda su foto cuando te hablaban de madrugada cuántas fotos le mandaba de madrugada esto se ha ido la primera vez que se juntaron después de eso fue a los 15 días 15 días fueron a donde me dijiste al cine que vieron te recuerda la película no no me recuerdo y qué pasó normal palomita pagaste la tequila claro claro palomita palomita chocolate trancurrimos luego pasamos a la plaza con barón mirando el mal iván y la química fue llegando ahí mismo con el mal soplando la brisa de sábico todos regló diciéndole cosa bonita yo no sé con esta bonita no que yo no me una joven hermosa bella yo me enamoré de que la vi ya muera primera vista en la plaza con barón fue el primer beso la plaza bombaron unos en el cine arriba no dimos el primer beso en realidad tú sabes que uno no va a la película cuando no te enamorado que es película aquí lo enamorado que estoy de mi futura no yo fui por ella la película y tú recuerdas que películas no no recuerdas la película que no está bien entonces fue juan barón se la pasaron bien pasamos bien y con quién vivía con que tú vivías en ese momento con mi madre con tu madre y ella sabía que tú te va a encontrar con un hombre en el cine no fue escondido fue escondida y cuando tú fuiste a la casa de ella yo fui a la casa de ella después como de porque nos vimos en el cine que tuvimos la primera cita yo fui como al mes al mes y antes de ir cuántas veces se habían juntado no mucha tres veces tres veces y cuando fuiste a la casa de ella que tú le dijiste a su mamá no ya ya me había hecho la zapata ya que te hizo la zapata si la zapata tú sabes me hizo la zapata porque ya ya le había aplicado mami tengo un enamorado que no conocí y esto y ya me había hecho la zapata ya yo ya yo caí llegaste llegué bien llegué bien bien la suegra la suegra se porta bien conmigo que llegué joven trabajador entiende de familia entonces ya imagínate lo bueno fue la zapata que ya me hizo que ya me tenia te vendió bien si pero yo no quería yo no que a los primeros yo pero tu mamá y que va a decir vaina porque ya nada más bien con su mamá no bien con su padre entonces tú sabes que cuando los padres son un poco más difícil ahí lo había yo pensado más para ir pero como la mamá yo fui más suave fuiste suave sí ya me había hecho la zapata ya y qué tiempo duraron en amores en amores duramos como siete meses siete meses y por qué decidieron casarse los siete meses salió embarazada y como tú te das cuenta de que estás embarazada bueno por el periodo no llega te asustas un poco y qué haces se lo digo a él y no después compré la prueba y comprate cuál de las pruebas compraste no recuerdo sólo van en la farmacia la prueba cuál la nacional es la compró y pasó de curso y después salió primero compraste una de las pruebas y la farmacéutica te explicó cómo era traía las instrucciones en la caja y nada lo hice y cuando tuviste que eso dio positivo que triste nada me puse a llorar sí luego se lo dije a mi mamá hay tiempo y ahora pero cuando estaba haciéndose ejej o barriete perdí los estilos es que cuando uno está ahí no se acuerde nada de eso que le importa entonces la pobrecita fuiste llorando donde tu madre y qué dijo tu madre cuando se lo dijiste yo te lo dije a ti porque ya te lo había dicho que te había dicho ella que no se podía hacer y ella te había visto haciéndolo antes no como que ella dice que le había advertido que eso no se podía hacer así que ya sabía que tú lo estabas haciendo ella lo sabía y no te protegiste entonces ahí qué pasa tu mamá lo manda a buscar a él cómo fue la cosa bueno yo se lo dije ella me dijo que tenía que hablar con él nada lo traje a la casa y lo llamaste por teléfono y le dijiste la frase célebre cuál fue mi amor estoy embarazada por teléfono te lo dije yo te lo dije dijiste tú no ella me dijo que no le había llegado el periodo ay dios tiene me había dicho y ahora ya se la aprueba ya definitivo porque ya se la aprueba y que dijo tu mami hablé con mami me dijo que quiere que tú vengas por aquí para que te haga responsable y que yo soy un hombre trabajador arranqué para allá porque yo quiero mi mujer ya mismo te la entregaron no no hablé con la que me dejé organizarme porque yo también vivía con mi padre entonces me organicé hasta que pude mudarme solo y a los viejos que tú le dijiste a los míos sí sí que tenía una muchacha embarazada y yo sabía que estaban claro que tiene nada ok está contento porque la regla la gente fue no fue el primer mes el primer nieto está contento porque él arregló su familia que linda se ponen en posición de juego ya saben que tienen que hacer abre los pies los dos pies a quien lo vamos a jugar a los limones aquí están los limones tú tienes que meterle tres limones uno primero otro después uno cada uno por esta pierna darle la vuelta por alante y sacarlo por aquella de acuerdo luego que lo saque lo pone en aquel recipiente de cristal que está ahí la parejita que logre hacer esa dinámica esa juego en el menor tiempo posible se lleva cuatro puntos la segunda tres puntos la próxima dos puntos y hasta un punto aquí acumulan en el primer desafío hoy los limones el tiempo corre cuando yo diga la palabra bien un dos bien corre el tiempo hay debajo de una vez porque ya sabe de una vez el primer limón el primer limón va a subirlo no la puede ayudar no la puede ayudar déjala solita porque eres tú está ahí parado como si nada imagínate que ella está ahí haciendo algo que tú no la está viendo que tú solamente está sintiendo viene ella subiendo el primer limón son los matos ahí vale más los matos están tratando de ver cómo logran el primer limón ella está ella se lo va a sacar por los bolsillos parece porque porque lo que está haciendo la muchacha es por dentro mi amor para más rápido está cogiendo un camino más largo dale por ahí a ella tiene vergüenza todavía ese muchacho ahí hombre es santísimo viene el primer limón pero es que lo que pasa con este pantalón que este hombre le ha puesto no hay nada que se saque también lo que tiene ahí eso me roba celulares tiene una recueva y en los bolsillos viene el primer limón cuando yo me estoy cansando de hablar del primer limón el primer limón viene por el medio camino la muchachona está como que se llama vanessa y vanessa haciendo baba como que de ellos pero esa ruta tan lejos que ya ha buscado por los limones no entiendo por qué que ella agarró el primer limón y lo tiene por la parte de afuera empezó mira porque empieza por dentro la batata por fuera para ver si logra bajar el primer limón es una canción que voy a tener que escribir ella parece que vino ahorita para una playa una piscina viene el primer limón bajando está frenado en la batata míralo ahí no quiere bajar de ahí el tipo nada más se ríe ella bueno si tú quieres yo yo descansó un poco vengo de una vuelta y cuando va el primer limón me tocan al baño primer limón ahora que va el primer limón de nieco y son tres de tres al primero comienza por él pero por dentro por la batata por dentro más fácil el caminito más corto por ahí lo que pasa es que ya le gusta aparece por fuera para durar mucho porque el muchacho de obligado y en el segundo limón ella está bajando aquí hay por eso ya tengo me dicen aquí que ella no puede subir y montar rápido porque la suya potencia no la dejan pero no importa que le dé con gusto que esa suya es la paga hay una salida después de esto y no la vamos a perder viene bajando según el limón el muchacho parece que corre bicicleta cuando va por la batata se le atora bien el segundo limón bajando y salió al segundo vamos al tercero ayúdalo ahí ahí va ahí va no hay forma de entrar lo que hay forma de entrar lo que pasa es que ya lo piensa mucho y le está tratando de dar por fuera cuidando obviamente como te dije que cuida más ella sus uñas o las de ella no le importa ni lo cual se puede ganar que esas uñas no puede romperse no hay cosa tan fea que una mujer con una uña de completa en una foto tienen que obligado a poner una carita al celular cuando suben la foto y tapándose un dedo con un emoji el anular con un veo que se ve ese anular con esa uña rota así esa uña así clarita y todas esas uñas rojas roja rojo rojo bésame y esa sola uña así ahí viene el tercero por fin ya yo creo que vamos a acabar con esta pareja porque el tercer limón ya bajó de la batata viene a poner el tobillo ya lo va a poner justo en este momento y tiene un récord de tiempo porque lo va a poner ahora mismo cuando lo ponga tiempo dios mi hijo vemos la repetición en pantalla y me dice usted que tiempo dice la repetición en este momento esta gente parece que quieren que yo me ponga marrón cuando la cuento duraron tres horas para pasar el primer limón el segundo limón la batata también llegó aquí el primero vemos que el tipo que hicieron en los tres limones fue ahí mi madre el récord